Yo llevo el baile en la sangre y cumplo con mi destino Mi vida está en la milonga y he de seguir por ese camino No soy constante en amores, por eso tan solo estoy Mi carta me la he jugado y si he perdido pago y me voy Rebelde soy para el lazo ni sus cadenas me echó el amor Yo soy un gorrión viajero, el mundo entero fue mi ambición Igual que baldos aflojas al pico si alguien me pone el pie No sé querer, mi amor se fue, yo iré Bailando mientras las cabas me deconté Bailando mientras las cabas me den con qué Si a veces alguna pena me llega a mojar los ojos Y surgen desde el olvido aquellos labios siempre tan rojos Me afirmo el chambergo claro y agarro pa'l cabate Mi vida es una milonga y sé que bailando me moriré Rebelde soy para el lazo ni sus cadenas me echó el amor Yo soy un gorrión viajero, el mundo entero fue mi ambición Igual que baldos aflojas al pico si alguien me pone el pie No sé querer, mi amor se fue, yo iré Bailando mientras las cabas me den con qué Bailando mientras las cabas me den con qué Bailando mientras las cabas me den con qué Bailando mientras las cabas me den con qué